Los militares que intentaron el golpe de estado en Venezuela fueron calificados de ayatolas por las despiadadas intenciones que tenían de tomarse el poder. Su jefe era investigado desde hacía cuatro años por sus continuas insubordinaciones. Bernardo Vasco nos cuenta la historia. Hasta hace 24 horas este teniente coronel, Hugo Chávez Frías, era considerado el mejor oficial del ejército venezolano. Audaz, idealista, forjado con la disciplina ortodoxa de los antiguos militares, Chávez siempre fue, de alguna manera, un inconforme. En la academia militar fue denunciado por la difusión clandestina de panfretos contra los militares deshonestos. Pero aunque las fuerzas armadas conocían su carácter subversivo, no le impidieron ascender en su carrera militar. Hace cuatro años, según la inteligencia venezolana, Chávez fundó un grupo disidente dentro del ejército al que llamó Comacate, porque estaba formado por comandantes, mayores, capitanes y tenientes. La prédica del Comacate era lavar con bala las afrentas de los civiles y militares que le hicieran daño a la patria. Era, en efecto, un grupo radical. Según denuncias hechas, estos golpistas intentaban, tras tomar el poder, fusilar en el Estadio Universitario de Caracas a todos los militares y civiles corruptos. Las cosas, por supuesto, le fallaron y, por azares del destino, Chávez no tuvo el privilegio, si cabe el término, de ser el militar número 371, que se siente en el derecho en América Latina de dar otro golpe de Estado. Le esperan 25 años de cárcel. Asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Señal Memoria. Imágenes y semillas para la historia. Señal Memoria.